Informe de Observación Internacional Porque frecuentemente, no 100%, pero a veces las redes son el nido de los cobardes que no dan a cada uno. Y eso termina envenenando las relaciones de una sociedad, un pueblo, cargando las pilas de respeto entre las fuerzas políticas, las disputas electorales, nos parece que es esencial. ¿Por qué? Porque la vida continúa y los ecuatorianos van a seguir viviendo en su país, con sus lóbulos y con sus dolores, en el fondo pertenecen a la misma raíz. Por esto nosotros encarecidamente les pedimos que tengan la paciencia de esperar los resultados que sean necesarios y eviten desnarramiento en todo lo posible. Los felicito porque van a tener un cambio institucional, un presidente va a terminar su periodo y le va a entregar el gobierno a otro presidente. Y eso en la dolorosa historia de Ecuador no es una moneda fácil, pero las nuevas generaciones muchas veces se olvidan de lo que vivieron años atrás.